Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver varias noticias, entre ellas una gran noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver quién es Jandro Orellana y es que está sonando como relevo del mismísimo Sergio Busquets. La etapa de Busquets en el Camp Nou está cada vez más cerca de su final, teniendo en cuenta su edad y como su juego cada vez más dependiente de los que le pueden ofrecer el contexto. El volante español, una pieza fundamental en el mejor Barça y selección española de la historia, está experimentando las últimas gotas de su carrera, por lo que el club está buscando un reemplazo ideal para ocupar su rol en la plantilla y a largo plazo adueñarse del equipo desde la posición de medio centro. Pese a que muchos mencionan los nombres de jugadores del exterior, el Barça cuenta en la cantera con un futbolista con la capacidad y cualidades para liderar al primer equipo en las próximas décadas. Estamos hablando de Jandro Orellana. Jandro es un medio centro que nació y se formó en la Masía. En la actualidad es el director de orquesta del conjunto dirigido por García Pimienta. Es un jugador acostumbrado a jugar en el juego de posición y que domina muy bien los movimientos de ataque posicional. Tiene esa dulzura para asociarse con sus compañeros y esa visión para hacerse dueño del equipo en cada partido. Tiene un tacto diferencial de la pelota como los mediocampistas que surgen de la Masía y que han mamado desde su nacimiento este estilo de juego. Pero más allá de eso, tiene un golpeo diferencial y una visión de juego de un jugador de primer nivel. Le gusta participar en el juego por lo que cuando juega como interior baja para recibir en fase de creación y participar en el juego. Es un organizador nato pero que tiene cualidades para impactar a diferentes alturas. Entre líneas, pisando la frontal, descendiendo para recibir el primer pase. Lo que evidencia que es un mediocampista versátil. A nivel defensivo es un jugador picante y que sabe liderar presiones. Lo que es clave en el Barcelona cuando ejecuta la presión tras pérdida que realizan siempre con la intención de recuperar la pelota. Tiene cualidades para robar la pelota de manera limpia. La evolución de Jandro Orellana es paulatina y está por buen camino. Lo que podría facilitarle el salto al primer equipo. Teniendo en cuenta lo complicado que es este escenario con la situación actual del club. Pero si llega un proyecto que apueste por el joven talento de la cantera. Orellana será el reemplazante de Sergio Busquets en los próximos años. Por tanto chicos vamos a ver si le da cancha a Ronald Koeman a este jugador del filial. Al igual que ha hecho con otros. Vamos a hablar ahora chicos de Jordi Alba y las confesiones del lateral izquierdo del Barcelona. Y es que está completando un curso más que satisfactorio desde el punto de vista individual. Siendo una pieza imprescindible en el esquema de Ronald Koeman a los mandos del Barcelona. Por tanto a raíz de la falta de continuidad de Junior Firpo. La entidad culé está indagando en el mercado para encontrar un recambio de garantías con el que suplir al ex del Valencia. Por su parte el carrilero zurdo ha pasado por los micrófonos del día después. Programa de Movistar en dicha entrevista ha mostrado su lado más sincero y comentó. Si la gente me conoce por lo que es el fútbol creo que soy de los jugadores más odiados. Eso lo tengo claro. Es mi manera de jugar. Es lo que me ha llevado a ser el jugador que soy y a estar donde estoy. También ha añadido lo siguiente. La gente que me conoce sabe que soy una persona humilde. Que sé valorar todo en mi vida. Y que no tiene nada que ver el Jordi jugador con el Jordi humano. Con sus compañeros de equipo. Aún y así es verdad que en la manera de jugar soy muy pesado. Y entiendo el odio que me pueda tener la gente que no me conoce. Igualmente Alba se ha pronunciado sobre su posible presencia en la Eurocopa 2021. Con la España de Luis Enrique y comentó. Tengo muchas ganas de ir a la selección. La decisión del seleccionador será convocar a unos u otros. Yo espero hacerlo lo mejor posible con el Barça. Tengo amigos en la selección. Y si puedo ir a la Eurocopa sería genial. Si no estaré en casa con la familia. Por último ha tenido tiempo para referirse a la situación contractual de su amigo Lionel Messi. Comentó al respecto lo siguiente. No hemos hablado de su futuro. Leo es una persona muy humilde. Que me ha ayudado mucho y soy mucho mejor con él. Ojalá pueda estar muchos años más jugando en el Barça. Porque será lo mejor para todos. Los espectadores, la liga, el club, etc. Es un jugador fundamental para todos los compañeros. Por tanto chicos así ha concluido un Jordi Alba que se ha sincerado en Movistar+. Vamos a hablar ahora chicos de una noticia que ha dado en las últimas horas la cadena COPE. Y es que el Barça podría haber incurrido en impago a los jugadores. El Barça atraviesa probablemente la crisis más difícil de su historia en medio de la pandemia del coronavirus. Las elecciones presidenciales y las dudas que ha dejado el equipo en los últimos meses. Parece que nada está resultando financieramente hablando y el club se habría retrasado con algunos pagos. Incluido el de parte de las nóminas de los jugadores correspondiente al mes de diciembre. Según ha apuntado la periodista Elena Condis en el partidazo de COPE. El Barça habría incurrido en un impago de los salarios de los jugadores por la falta de liquidez. Que acecha la entidad blaugurana desde hace meses. En este sentido la plantilla no ha recibido lo acordado con el club. Después de aceptar la rebaja salarial propuesta por los recortes a consecuencia de la COVID-19. La plantilla cobra en dos pagos en diciembre y junio. Y se encontraría a la espera del correspondiente al último. Sin embargo según informó la fuente antes mencionada. El club ya ha informado a sus futbolistas que resolverán sus pagos a lo largo del mes de febrero. Para quedar saldadas todas las cuentas en ese momento. COPE también apunta que el cuadro azulgrana se ha visto en la obligación de pedir un nuevo crédito. Para pagar las nóminas de los futbolistas. Por otra parte los jugadores habrían renunciado de momento a las primas e incentivos que podrían percibir esta temporada. Según informó Elena Condis. En un ejemplo planteado por el medio. Un futbolista que iba a cobrar 10 millones de euros esta temporada. Terminó acordando percibir 5.8 tras la rebaja salarial. Y el resto lo cobraría en las próximas cuatro temporadas. De ese sueldo rebajado la mitad debería cobrarlo en diciembre. Pero los jugadores no habrían recibido en diciembre lo establecido. La situación que vive el Barça es complicada en muchos aspectos. Tanto en lo financiero como también en lo deportivo. La nueva directiva que estará al mando desde el 8 de marzo. Después de las elecciones se encontrará ante muchos problemas. Sobre todo en lo económico. Por tanto chicos malas noticias. Una deuda grandiosa que tiene el Barcelona. Recordemos lo dijimos en un video anterior. 730 millones de deuda a corto plazo. Y ahora ni siquiera según la cadena cope puede pagar a los futbolistas. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi. Y es que el Barcelona completó dos partidos consecutivos. Sin el argentino por su sanción en la Supercopa. Y los salvó con los triunfos ante el Cornellán Copa y frente al Elche en Liga. Ahora añade esa aportación extra del argentino. El 10 como cuentas volverá a la lista de convocados una vez superada esa sanción. Y esa lesión que le impidió estar al 100% en sus últimas apariciones. Ahora sí está a punto. El retorno del Rosarino llega a tiempo para la Copa. Uno de esos títulos que con las eliminaciones de rivales como Real Madrid o Atlético. Puede generar más ganas en Can Barça. Leo quiere recuperar su nivel. De hecho antes de esa roja en la Supercopa firmó 6 goles y 3 asistencias en 5 encuentros. Valencia, Valladolid, Huesca, Atletic y Granada. La vuelta de Messi es una gran noticia para Koeman. Que también podrá contar salvo sorpresas con Sergio Roberto. El lateral podrá reaparecer después de dos meses de baja. Habrá que ver si el técnico neerlandés continúa con esas rotaciones en Copa. Como ante el Cornellán. O si opta por un once con más habituales. Por tanto chicos, vuelve Leo Messi en Copa. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!